Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a Chica al Día, el programa matutino que conecta contigo. Y ya conmigo están mis queridos consentidos, Cristi Espinosa y Willy Martín. ¡Dura, dura, dura! ¿Cómo estás acá? ¡Dura, mamacita! ¿Por qué tú te ves? ¡Mira, Willy! ¡Estás muy bien! ¡Muy buenos días! Buenos días, muchachos. Y en este estudio siempre estamos de fiesta porque somos los encargados de llevar el ánimo y la buena. energía a todos ustedes. Sin lugar a dudas, aquí ponemos a bailar a los camarógrafos, a los técnicos, a todo el equipo. A todos, a todos los camarógrafos. Pero sobre todo, señores, al mudo. El mudo se arriba con nosotros. ¿Verdad? Mudo, mudo. Seguro te pusimos a bailar allí, a cantar principalmente. Eso hay que verlo. Ese sobrenombre, yo tengo que, nunca lo entendí. Yo tengo dos años trabajando aquí, pero el mudo habla. ¿Por qué? Es un mudo que habla. ¿Nunca le he escuchado la voz? Solo se le oye la risa cuando está en controles viendo Chic al Día. Y gracias por la siempre de sintonía de BTV y, por supuesto, a Chic al Día. Hoy nos va a acompañar Mario Banucci en el estudio para darnos el horóscopo y unos cuantos consejitos sobre el tránsito del amor. Eso me interesa. Pero antes, vamos con nuestra querida Rita, que se encuentra lista para darnos las noticias del día. Adelante. Feliz día para todos los televidentes de Chic al Día y, por supuesto, de nuestro canal EBTV. Iniciamos de inmediato la ronda de noticias de hoy con un reciente estudio realizado por la Universidad de Miami y presidido por el doctor Alberto Ramos, experto en neurología, que arroja que la comunidad latina mantiene mayor índice de trastornos de sueño, lo que se resume a mucho insomnio o dormir en exceso. El resultado de este estudio arroja que somos la raza con mayor probabilidad de sufrir enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Asegura que la falta de sueño atenta directamente a nuestra memoria. Y en otro tema, los bomberos de la ciudad de Hialeah se mantienen en protesta, ya que muy a pesar de encontrarse en conversaciones con la alcaldía desde hace varios meses, aún no han podido llegar a un acuerdo favorable para ambas partes y así obtener un alza en los salarios de los funcionarios. Entre sus alegatos, destacan que son la unidad peor pagada de todo el estado de la Florida. Sin embargo, la alcaldía insiste en que sus residentes no quieren pagar más impuestos de los que ya están establecidos. Y por otra parte, desde este 15 de octubre cambian las políticas del Departamento de Seguridad Interior para permanecer legalmente en Estados Unidos. Escuchen muy bien porque esta información va destinada a todos aquellos que quieran hacer extensión de visas, cambio de residencia temporal a permanente, solicitud de proceso consular o cambiar la categoría de permanencia en el país. deberán demostrar ampliamente que en su proceso o permanencia dentro de Estados Unidos no necesitarán solicitar ninguna ayuda gubernamental y no se convertirán en una carga pública de no contar con las pruebas suficientes. La solicitud tiene amplias probabilidades de ser negadas. Y otra información también relacionada con el sur de la Florida. La policía investiga una carta de amenaza dejada en la sede de Miami-Dade College, ubicada en Downtown. La carta titulada El Ángel de la Muerte deja por escrito a mano que se cometerán diversos asesinatos, incluso dejando nombres y apellidos. Miami-Dade College anunció que ninguno de los estudiantes o empleados llevan los nombres descritos en ese mensaje de terror. Y aunque no fueron suspendidas las clases, la seguridad fue redoblada y cancelaron eventos pautados en la plaza del recinto educativo. Así que estemos todos muy atentos a esta carta de terror. Chicos, esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Volvemos con ustedes al estudio de Chica al Día. Hoy entendí por qué a veces se me va la memoria. Porque no duermo. Ah, bueno, realmente a mí me impactó esa nota sobre el Alzheimer y que nosotros los latinos seamos la raza que menos duerme. Eso quiere decir que nos las pasamos en una sola fiesta, señores, a rumbear menos y a dormir más. Pero tú te la pasas durmiendo como un bebé, Willy. Bueno, a mí no me da miedo eso para mí, pero para los demás sí. Bueno, muy atentos además todos los estudiantes del campus. Si bien es cierto que puede ser alguien con ganas de alterar el orden, también podría ser una amenaza real. Así que muy atentos todos allí en el Miami-Dade College. Y todos los que buscan hacer cambios de estatus e incluso ingresar a los Estados Unidos tendrán que contar con seguro médico. Así que bien pendientes de las informaciones de Rita el día de mañana. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más.